Claro, ahora, las lágrimas artificiales son un medicamento. Ah no, Connie, una, dos, tres. Las lágrimas artificiales son un medicamento. Cuatro. No, Connie. No, no, creo, la marca. Mira, las lágrimas artificiales son un medicamento y por lo tanto están indicadas y a veces de manera permanente para gente que no produce lágrimas. En ese caso, la gente que no produce lágrimas tiene que ocupar lágrimas artificiales y por ejemplo, a mí como enfermera nos pasa que los pacientes que están intuidos, o que están en coma, nosotros tenemos que aplicarles lágrimas porque como no, y les cerramos el ojito, les ponemos un parche especial porque si no, el ojo se seca y cuando el ojo se seca, la córnea se irrita. La lágrima se esparce por el pestañeo. Entonces, cuando tú no produces lágrimas porque tienes una enfermedad que no produce lágrimas, al pestañear tu párpado raspa el ojo con las partículas que hay, entonces ahí tienes que ocuparla. Pero el resto de las personas que ocupa, porque tiene el ojo rojo, entonces ocupa una gota que es vasocontrictora, entonces por eso que se va el ojo rojo. Pero no tratas la causa. Pero hay personas que son, y sobre todo con la edad, cuando uno ya entra a la tercera edad, que el ojo se empieza a poner mucho más sensible. Por ejemplo, la salida de orzuelo o cheláceo, ¿cómo se llama? Sí, cheláceo. Cheláceo, a mí de verdad que año a año me empiezan a salir mucho más infecciones en los ojos, cheláceo, orzuelo. Yo te voy a decir al tiro. ¿Cómo hay gente que sufre más, por ejemplo, del estómago, que es más sensible del estómago? ¿Hay otras que pueden ser de ojos? Mira, las infecciones del ojo, como el orzuelo, que es una infección del ojo, es una infección que se produce muchas veces porque tus manos están contaminadas o por el maquillaje. ¿Qué maquillaje? Los delineadores. Los delineadores deberían ser como un cepillo de diente. Es individual. Y tú ves que uno a veces presta el delineador, es como el lápiz labial. O sea, cuando tú prestas el lápiz labial, alguien debería echar labial acá, pero si te pasas el labial... Claro, una buena higiene. Y tú tienes un herpe, o sea, claro, claro. Entonces, cuando ocupas mucho maquillaje, el maquillaje tiene un periodo de vencimiento. Entonces, eso también se va contaminando. Estas gotas, perdón, ¿cuánto tiempo las tienes? Sí, no, lo que pasa es que llevo un año con... No, no, cada una de estas gotitas. Ah, ¿seis meses? Ya, eso es lo otro. Esta gota, tú la abres, dejas la tapa para acá. O sea, yo te aseguro que cuando tú te echas esta tapa, tú no tienes la precaución de dejarla hacia arriba. No. No, pues. Entonces se contaminan las gotas. Te la echas y esto, a lo mejor lo apoyas en tu ojo. Si lo apoyas en tu ojo, se contamina. Después se lo prestas a alguien. O sea, esto es una proviscuidad de gotas. Michelle.